Hola a todos, hoy vamos a endulzar un poco el paladar con una receta que yo sé que a muchos les va a gustar porque a donde voy siempre me piden la receta. Vamos a elaborar hoy los tradicionales bollos y con la misma masa vamos a elaborar también donas. ¡Manos a la masa! Los ingredientes y sus respectivas medidas van a encontrar en la descripción del video. Vamos a utilizar harina 3-0 Hildebrand, agrego la levadura seca instantánea y procedo a integrar, mezclar todo esto. Abro en forma de corona, vuelco acá el azúcar y sal. Acá tengo huevo con las esencias, vuelco todo. Aquí voy sintiendo que se va derritiendo el azúcar y la sal y procedo a integrar la harina. Una vez que se hidrata la harina vamos a agregar la materia grasa, en este caso estoy utilizando margarina vegetal. Ahora, usamos margarina por cuestión de mayor rentabilidad. Ahora procedemos a amasar. En la época de frío recuerden utilizar siempre un poco más de levadura porque contrarresta un poco la fermentación, el frío. Ahora cuando estamos diciendo cuánto más, hay una relación que nosotros recomendamos siempre desde el punto de vista técnico. Cuando trabajamos con masa dulce, por ejemplo, o semidulce, cada 4% que se agrega de azúcar a la masa, agregar 1% de levadura, en el caso de levadura fresca. Aquí la masa ya va teniendo una muy buena consistencia. Por ejemplo, de un kilo de harina, esta misma masa, podemos obtener entre 33 a 35 unidades de bollos. Trabajo con un poquito de aceite para lubricar la mesa y preparo aquí para el descanso de la masa. Un poquito de aceite de vuelta arriba y cubro con un film de plástico. En este caso, vamos a dejar reposar la masa 45 minutos, que con eso vamos a ganar muchísimo sabor. Te cuento que puedes anotar todas las dudas que tengas porque este sábado 18 de julio vamos a estar compartiendo una charla online donde responderemos a todas las preguntas que surgen sobre este video. Ah, te recomiendo que te conectes porque van a haber sorpresas. Así que estate atento a las redes sociales de Gillibrand donde compartiremos el enlace para que puedan acompañarnos. Una vez que pasó el tiempo de reposo, aquí tenemos la masa. Vamos a desgasificar, cortamos para preparar entonces los bollos. Primeramente vamos a armar para las donas porque tiene que reposar un tiempo y posteriormente a eso se le da la forma. Recordando el dedo meñique contra este pulgar, la masa dentro de la mano. No hace falta presionar. Este dedo meñique contra el pulgar y recordamos de vuelta por qué motivo, para no desgarrar el gluten. Hacemos el bollo. Si bien es cierto que las donas no son muy tradicionales como los bollos, yo les recomiendo que hagan porque ofrecer variedad a la clientela es muy importante siempre. Por otro lado, es la misma masa, el mismo corte en cuanto al tamaño y también la rentabilidad. Ya están los bollos para las donas, vamos a cubrir porque las donas tienen que descansar para darle forma después. Ahora pasamos a hacer los bollos para los bollos propiamente dicho. El mismo corte. Una vez que tengamos los bollos hechos, es muy importante este cierre. Cerrar bien porque al fritar, por ejemplo, si eso está abierto, por ahí penetra aceite y es muy desagradable comer un buen bollo y que tenga aceite. Vamos a cubrir con un plástico. Aquí tenemos nuestras masas para donas, ya están relajaditas. Entonces, ¿cómo hacemos el molde? Introducimos el dedo acá en el centro mismo y damos algunas vueltas. Armamos una argolla, vamos presionando para que se estire. Acá tenemos nuestras donas ya armadas, cubrimos con plástico también. Este lleva breve tiempo nomás porque ya reposó bastante la masa, más todavía así se hace a través de fritura. Casi enseguida se va fritando porque dentro del aceite va completando también la fermentación. Empezamos con las donas primeramente a freír, sumergimos de este modo. Aproximadamente el total va a llevar 5 a 7 minutos de cocción. Cuando colorea un poquitito ya le damos vuelta, dos vueltas por cada cara. Aquí estamos con la fritura de los bollos. Generalmente yo le doy dos vueltas por cada cara, ni bien toma un poco de color abajo ya se da vuelta. Y los bollos tradicionales generalmente va con azúcar, generalmente. Otros ya sin azúcar, así que vamos a sacar algunas con azúcar y otras sin azúcar. Bien, aquí tenemos nuestras donas y nuestros bollos. Ahora vamos a proceder a decorar las donas y posteriormente rellenar los bollos. Tenemos chocolate derretido, sumergimos, ya tenemos chocolate marrón. En cuanto a los bollos, algunos hemos pasado por azúcar y otros sin azúcar porque es optativo. Tenemos acá para los rellenos dulce de guayaba, siempre tiene que ser repostero. Dulce de leche también repostero y crema pastelera artesanal que preparamos para esto. El tema de los cortes, en el caso del dulce de guayaba generalmente se procede a este corte de forma casi horizontal. Rellenamos acá. Pasamos a rellenar entonces ahora con crema pastelera. El corte es muy importante, de arriba hacia abajo yo suelo cortar para que pueda notarse el relleno, un relleno generoso. Y posteriormente el de dulce de leche que también cortamos en esa forma. Y así quedan nuestros productos de hoy. Espero que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente capítulo. Yo mientras me doy el gusto.